Chihuahua Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el estado de Chihuahua cuenta con 3.741.869 habitantes, de los cuales 370.000 personas carecen de alimentación nutritiva y de calidad. Bajo este problema, nació el programa Chihuahua Comparte, el cual es una alianza intersectorial para atender esta problemática, esto a través del gobierno estatal y municipal. Articiócesis, organismos empresariales, fundaciones, iniciativa privada, medios de comunicación, organismos de la sociedad civil e instituciones educativas. Con el apoyo que han realizado tanto embajadores como ciudadanos, hemos podido beneficiar a más de 17.000 personas. Sin embargo, la meta es larga y lejos de cumplirse, pero si cada uno ponemos nuestro granito de arroz y frijol, apoyaremos a más familias a que reciban una buena alimentación. Con su apoyo hemos entregado arroz y frijol tanto a familias del municipio de Chihuahua como a comunidades de la zona serrana, entre ellos Huachochi, Bocoina y Guadalupe y Calvo. Estamos muy agradecidos porque siempre estamos olvidados, aquí casi nunca nos reparten y es la primera vez yo creo que el padre gestionó, no sé cómo llegaron hasta aquí, pero sí es un milagro, es una bendición muy grande para nosotros que vinieron de sorpresa. No, pues me parece muy bien porque en esta colonia hay mucha gente necesitada. Bueno, pues ahorita todo el mundo va, pero más acá en las orillas, somos personas que estamos como le dijera más lejos de todo, entonces las ayudas casi no llegan, entonces este programa me parece perfecto porque aquí hay muchos niños y muchos niños necesitados. ¿Cómo puedes ser parte de la acción? Hay dos formas de apoyar. Siendo embajador del programa Chihuahua Comparte, acoges el compromiso de promocionar y difundir acciones enfocadas a la donación de arroz y frijol, coordinar mensualmente para lograr el acopio, seguir los resultados del programa y entregar los apoyos alimentarios a familias en condición de pobreza alimentaria. Como ciudadano, tu donación de arroz y frijol o en efectivo es importante. La puedes llevar a cualquiera de los distintos contenedores que se ubican en los más de 45 puntos de la ciudad. Hay dos formas de apoyar. Puedes donar arroz y frijol o puedes aportar mediante efectivo a la cuenta que aparece a continuación. Desde el inicio de este programa en agosto del 2023 hemos acopiado más de 40 mil kilos de alimentos, los cuales serán empacados en paquetes alimentarios de arroz y frijol. Sabemos que la meta es larga, pero con la suma de voluntades lograremos cambios positivos para construir un mejor Chihuahua, sumando fuerzas, combatiendo el hambre.